No me ha rompido mi polo, Pepa. Sí, mi amor. Ay, qué cochina la Pepa. Ay, no, qué cochina. Hola. Hola, hermosa. Hola, hermosa. Es sutilín. Ya me cansé, Pepa. No, me va a morder mi polo. ¿Me das un besito? Tú no te vayas con la banda, eh. No, me va a morder mi. No, me va a morder mi.